Hola a todos, soy Cat Gameplays y antes de empezar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, subo juegos y animaciones del Gatotón, así que si te gustan los vídeos de MyTakingToon 2, este es tu canal. Un saludo para todos y que comience el vídeo. Hola a todos, soy Cat Gameplays, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez de Cat Pantone 2, intentaremos salvar al hermano de Pantone. Debemos ayudar a este gatito en búsqueda de su familia y de su novia. ¡Vamos a ello! ¡Vamos Pantone! ¡Wow! ¡Bien! ¡Todas las monedas! ¡Así se hace! ¡Bien! ¡Salta! ¡Bien! ¡Genial! ¡Y ahí están los malvados! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Así se hace! ¡Sí! ¡Y ahí está mi linda novia! ¡A ver qué quiere! ¡Oh! ¡Siga la Pantone! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Una cueva malvada! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Me temo a lo peor! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado gatita! ¡No! ¡Oh! ¡Es un copte malvado! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva! ¡Pantos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Se lo lleva! 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 ¡Se lo a salvadora vamos bien vamos monedas 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 más monedas cuidado 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 qué es eso es un amigo me va a ayudar en el camino toma malvado qué es eso no es una tímida criatura no hace nada no hace nada es bueno es muy bueno fijaos es una tímida criatura es amigo vamos vamos en la cueva vamos hoy hay setas oh se puede saltar si bien bien cuidado 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 a ver esa estrella es mía vamos más monedas llegamos completado siguiente nivel vamos estos son amigos son amigos que me ayudan a saltar oh es el profesor bien bien cuidado cuidado con las setas es complicado bien 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 vamos vamos amigo ayúdame ayúdame bien sigamos sigamos oh un cofre vamos bien más monedas ayúdame 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 bien no ahora 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 bien ahí está toma más monedas sin así bien debemos de ayudar a ese bien así sí toma estrella sí toma salto 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 bien vamos para acá venga aquí ponte para aquí que quiero saltar vamos 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 a tomar una nueva vida vamos bien 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 cogete 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 oh no no el pájaro no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada bien acabé con él cuidado con los pájaros malvados vamos 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 un pájaro no bien Vamos, vamos, vamos Gracias, amigo Gracias Sí, toma, pájaro Oh, no, no, no Muchos pájaros Cuidado, cuidado, Pantum Bien, bien Oh, cuidado Toma Vamos, vamos, salta Vamos, vamos, que ya lo tenemos Sí, lo ha conseguido Hemos superado el primer nivel de Pantum Ya tenemos la estrella Vamos, salta Salta, salta, salta Sí, conseguido Lo hemos conseguido No 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 Gracias por ver el video.